Hola, en este vídeo repasaremos la ecuación de un plano en el espacio R3. Un plano queda determinado por un punto y dos vectores directores no proporcionales o bien por tres puntos no alineados. Repasaremos la ecuación general ax más bi más cz igual a d donde a b c y d son números reales y también la ecuación vectorial x y z igual al punto más alfa por v más beta por v doble donde v y v doble son los vectores directores y alfa y beta son parámetros reales. En este ejercicio vamos a hallar las ecuaciones general y vectorial de un plano que pasa por tres puntos. Primero tenemos que hallar dos vectores directores para ello podemos hallar el vector v como q menos p es decir 0 3 0 menos 1 1 1 el resultado es menos 1 2 menos 1 el otro vector director w será igual a r menos p es decir 5 2 menos 1 menos 1 1 1 el resultado es 4 1 menos 2 por tanto la ecuación vectorial según la fórmula que hemos visto en la diapositiva anterior es x y z igual al punto podemos coger por ejemplo p 1 1 1 1 más alfa veces el vector v alfa por 1 por menos 1 2 menos 1 más beta veces el vector w 4 1 menos 2 en este caso alfa y beta son dos parámetros reales. Si queremos hallar la ecuación implícita tenemos que recordar cómo calcular un vector perpendicular al plano. Para calcular un vector perpendicular al plano podemos calcular el producto vectorial de los vectores v y v doble. En este caso calculamos un determinante determinante de los vectores directores y jk los tres vectores coordenados del espacio el vector v escrito por filas menos 1 2 menos 1 y el vector w 4 1 menos 2. Nos recordaremos en este ejercicio cómo calcular el producto vectorial el resultado es menos 3 en la coordenada y menos 6 en la coordenada j y menos 9 en la coordenada z. Este vector podemos dividir todas las coordenadas entre menos 3 y vemos que es paralelo al vector 1 2 3. A la hora de escribir la ecuación implícita del plano tenemos en cuenta que este vector nos da los parámetros ABC del plano. Es decir, nuestro plano tiene ecuación 1 por x más 2 por y más 3z igual a b. Para hallar d imponemos que alguno de los puntos que tenemos pertenecen al plano. Por ejemplo, imponiendo que p está en el plano, sustituyéndolo en la ecuación que tenemos, 1 más 2 más 3 es igual a d, por lo que d es igual a 6. Por tanto, la ecuación implícita del plano es x más 2y más 3z igual a 6. Veamos ahora la ecuación de una recta en el espacio. Al igual que en R2, una recta queda determinada por un punto y un vector director o bien por dos puntos. Recordemos la ecuación implícita de una recta. Viene dada por las ecuaciones de dos planos que se cortan. También la ecuación vectorial. x y z igual al punto más alfa por v, donde v es el vector director y alfa es un parámetro real. En este ejercicio vamos a hallar la ecuación vectorial de una recta dada su ecuación implícita. Simplemente tenemos que resolver el sistema de ecuaciones lineales. En este caso es un sistema compatible indeterminado cuyas soluciones dependen de un parámetro. Vamos a elegir la x como un parámetro alfa y vamos a despejar la y y la z en función de ese parámetro. De la primera ecuación tenemos que y es igual a uno menos x, es decir, uno menos alfa. Y de la segunda ecuación, de la primera ecuación, perdón, tenemos que z es igual a dos x más y, es decir, dos alfa más uno menos alfa, que es igual a uno más alfa. Si escribimos esto en forma vectorial, tenemos que x y z es igual a alfa, uno menos alfa, uno más alfa. Y si separamos la parte que tiene alfa de la parte que tiene constante, obtendremos el punto y el vector director. Podemos escribir esto como 0, 1, 1 más alfa veces uno menos uno, uno. Con lo cual tenemos la ecuación vectorial de la recta. Con esto concluye el vídeo sobre rectas y planos en R3. Espero que os sea de mucha utilidad.